Hola. Iggy Parrish pierde todo lo que tenía en una noche. La chica que amaba está muerta y él se convierte en el principal sospechoso. Pero él mismo no recuerda nada, y para resolver el caso y encontrar al asesino, ya sea él mismo u otros habitantes del pequeño pueblo donde todos se conocen, recibe un don especial desde los cielos. Pero Dios obra de maneras misteriosas y los efectos secundarios de tal don son más parecidos a una maldición o una broma cruel. Iggy y Merrin pasan un tiempo placentero en un picnic en el bosque. El chico promete que amará a la chica por el resto de su vida. Pasa algún tiempo y despierta en el suelo de su casa con una resaca. Iggy intenta recuperarse un poco y enciende la canción que él y Merrin estaban escuchando juntos. Resulta que la chica ha sido asesinada, y hay periodistas y malhechores fuera de su ventana convencidos de que él es el asesino. El chico acude a sus familiares, quienes le aconsejan no hablar con los periodistas. Su padre se ofrece a pagar otro abogado con más experiencia. Por el momento, Iggy está siendo defendido por su viejo amigo Lee. El hijo no entiende por qué sus padres están convencidos de que realmente mató a la chica, pero al mismo tiempo intentan protegerlo. Su hermano mayor, el músico Terry, intenta apoyar al chico. Lee, el abogado, también llega y dice que hay un nuevo testigo por la parte acusadora del caso y que las muestras del cuerpo de la chica se han quemado hasta quedar crujientes. Esta es una muy mala noticia para Iggy, pero su viejo amigo también intenta aliviar su ansiedad. Luego de eso, Iggy llega al bar donde solo la cantinera Glenna lo apoya y no lo echa. Ella tiene sentimientos no correspondidos por él. Por la noche, se lleva a cabo un servicio conmemorativo para Mary. En el bosque, en la escena de su asesinato debajo de una casa del árbol, su padre Dale dice que mientras el asesino Iggy Parrish no sea condenado, el alma de la chica no descansará. El chico se oculta arriba, pasando su duelo solo y con una botella en la mano como de costumbre. Cuando la gente se marcha, baja las escaleras y profana el monumento con rabia. Él culpa a Dios por no proteger a Mary, a pesar de que iba a la iglesia todas las semanas y oraba. Glenna ve al chico ebrio y lo lleva a casa antes de que haga más daño. Pasan la noche juntos. Por la mañana, Iggy siente dolor en la frente y se horroriza al encontrar dos protuberancias. ¿Son cuernos reales que le atraviesan la piel? Glenna confirma que no es una alucinación, pero reacciona de manera muy extraña. Le pide permiso a Iggy para atiborrarse de donas. La chica sabe que todo el mundo la considera frívola y que solo se acuestan con ella cuando están borrachos. Iggy no encuentra palabras. El chico va al cirujano para deshacerse de los cuernos del diablo y en la sala de espera se encuentra con personas que, de la nada, comparten sus deseos y pecados más prohibidos con él. Para verificar el alcance de sus poderes, permite que la recepcionista sea grosera con una visitante y tienen una discusión terrible. El médico y la enfermera tampoco pueden resistir sus nuevas habilidades y no intentan cumplir con sus deberes oficiales. Pero Iggy convence al médico de hacer su trabajo e intentar cortar los cuernos. Se queda dormido por la anestesia y se ahoga en los recuerdos de su infancia, la historia de su relación con Mary. En la iglesia, la chica atrajo su atención arrojándole rayos de sol con su cruz de oro. Después del servicio, Iggy encuentra esa misma cruz con una cadena rota. Otro día, los chicos se divierten con petardos con los que hacen explotar sandías, peluches y hasta un cadáver de pollo en el muelle. Entre la compañía están Iggy y su hermano Terry. Lee, Glenna y el gordo Eric, quien se niega a compartir la última pólvora y solo acepta dársela a quien salga desnudo de la rampa en un carrito de compras. Iggy se ofrece como voluntario y toma la carrera. Sale volando de la rampa oxidada, se parte la frente y las vigas se traban en la superficie sobre su cabeza impidiéndole salir nadando. Lee acude a su rescate y lleva a su amigo a la orilla en el último momento. El premio no era tan valioso, pero la última pólvora está ahora en manos del héroe. Más tarde, Lee repara la cadena de la cruz y se ofrece a dársela a él mismo a Mary, pero Iggy se niega rotundamente y se ofrece a cambiar la cruz por el petardo ganado con tanto esfuerzo. Le pone la cruz a Mary y comienzan a charlar cuando, de repente, Terry los interrumpe con la noticia de que un petardo ha explotado en las manos de Lee y está gravemente herido. En el hospital, el grupo de amigos se reúne alrededor de la cama. El chico ha perdido dos dedos, pero promete no delatar a sus amigos. A través de las persianas, ve la sonrisa de Mary. Iggy se acerca cada vez más a Mary, aunque lo atormenta a la culpa por lo que le pasó a su amigo. Mary confiesa que dejó la cruz específicamente por Iggy. Ella lo besa en la casa del árbol, donde pasarán muchos más momentos felices juntos. Sin embargo, Terry también conoce su escondite y lanza una mirada de envidia de vez en cuando. El chico se despierta repentinamente de la anestesia y descubre que en lugar de realizar la cirugía, la enfermera y el médico han decidido divertirse el uno con el otro. Desesperado, Iggy acude al cura. El sacerdote se defiende con miedo y le dice que se ha alejado de Dios y se está revolcando en la oscuridad. Sugiere al chico terminar su viaje en la tierra con su ayuda. Una vez más, el poder de los cuernos se pone en acción. Lee es el único que no se ve afectado por los cuernos, ni siquiera puede verlos. El amigo sugiere que Iggy se ha vuelto un poco loco por el estrés. Iggy regresa a casa, donde su propia madre dice que no quiere que sea su hijo porque está constantemente molesta con él. El padre, por otro lado, admite que prendió fuego para destruir la evidencia porque no tiene dudas de que Iggy mató a Mary. Luego, admite que amaba a la chica más que a un hijo. Iggy sigue conduciendo, perseguido por los reporteros como de costumbre. Llama a Lee y le pregunta si sabía sobre la participación de su padre en el incendio provocado, a lo que recibe una respuesta evasiva. El chico quiere encontrar al verdadero asesino con su nuevo superpoder. Cuando logre acercarse a él, el culpable confesará inmediatamente la atrocidad. El chico conduce hasta el bar. Les ofrece a los molestos periodistas pelearse por quien consigue una entrevista exclusiva y comienza una masacre. Iggy pregunta a todos los clientes sobre el asesinato y uno de ellos le informa que el nuevo testigo del caso es la camarera que atendió a Iggy y Merrin el día del asesinato. El cantinero también se vuelve loco y prende fuego a su bar. Alega que está harto de él. De vuelta en el auto, el chico encuentra el anillo que quería regalarle a su futura prometida. Pero ese día, cuando llegó al café, la chica dijo que se iba a Los Ángeles y que rompía con él. Iggy grita tan fuerte que todo el café puede oírlo y todos intentan averiguar hasta dónde ha llegado Merrin en el engaño, pero ella responde en silencio. La chica dice que ya no lo ama. Iggy sale corriendo hacia el sitio donde Terry lo está esperando para celebrar la ocasión, pero su hermano se sube a su auto y pisa el acelerador. Merrin también lo ahuyenta con una mirada. A la mañana siguiente, el gordo Eric, convertido en policía, encuentra a Iggy en la orilla del lago donde pasaron su infancia. Los policías preguntan cuándo vio a la chica por última vez. Temiendo que algo haya pasado, Iggy elige las palabras equivocadas. Iggy llega al café y la mesera confiesa que le mintió a la policía porque quería salir en televisión. Sueña con ser codiciada por la mayor cantidad de personas posibles. Luego, Iggy va al bar donde actúa su hermano. Glenna también está allí y le confiesa al chico que lo ama desde que era una niña. Iggy sale con Terry, quien revela que el día que mataron a Merrin, él la llevó a su casa en su auto, pero jura que no la mató. Iggy se abalanza sobre su hermano y exige respuestas. Resulta que Terry intentó seducirla a pesar del terrible estado de ánimo de la chica, a lo que Merrin le pidió que detuviera el auto y se bajó en medio del bosque. El mismo Terry estaba bajo la influencia de sustancias y permaneció en el auto esperándola, donde se durmió. Por la mañana, se despertó con una piedra ensangrentada en el asiento y encontró su cadáver en el bosque, por lo que huyó y arrojó todas las pruebas al lago. Le asegura al chico que no la mató, aunque también la amaba. Eric y su compañero aparecen y arrestan a Iggy por el asalto, confesando sus fantasías mutuas en el proceso, por supuesto. Lee logra sacar a Iggy de prisión y el chico le cuenta lo que le dijo Terry bajo la influencia de sus cuernos. Lee intenta evadir la pregunta, pero luego confiesa que Merrin se la dio. Es él con quien ella estaba teniendo una aventura, un amigo traidor. La casa de Merrin es la siguiente parada. Iggy quiere hablar con su padre para saber si realmente lo engañó, pero Dale lo apunta con una escopeta. Los cuernos tampoco parecen funcionar e Iggy deja en paz al hombre que perdió a su esposa por cáncer y a su hija a manos de un asesino. Por la noche, Iggy va a un almacén abandonado donde intenta romperse los cuernos contra una pared de hormigón. Su intento falla y de repente se percata de que una gran cantidad de serpientes se arrastran hacia él. Toma una horqueta para luchar contra ellas, pero después de pensarlo, deja que una de ellas se arrastre encima de él. Habiendo llegado a un acuerdo con su nueva apariencia diabólica, está lleno de determinación para encontrar al asesino. Las serpientes atacan a la vanidosa camarera a sus órdenes, despojándola así de su belleza. Les permite a los policías hacer realidad sus fantasías, convenciéndolos de que nada es pecado. Posteriormente, visita a su hermano adicto e intenta hacerlo confesar. En represalia por su egoísmo y cobardía, lo obliga a consumir toda su provisión, causándole terribles alucinaciones. Pero esto no es solo intimidación. Iggy se ha dado cuenta de que no hay otra forma de que su hermano abandone sus peligrosos pasatiempos. Por la mañana, Lee encuentra a Iggy y le dice que su aventura con Mary solo duró un par de meses antes de que ella decidiera mudarse. El chico se abalanza sobre su amigo y le arranca la cruz. Resulta que era lo único que lo protegía de los cuernos. Entonces, el asesino confiesa lo que ha hecho. Iggy lo sujeta por el cuello y descubre toda la verdad. Lee siguió el auto de Terry y encontró a la chica en el bosque. Estaba seguro de que ella había roto con Iggy para estar con él. Pero la chica le niega la intimidad y dice que todavía ama a Iggy. Esto sorprende a Iggy y suelta a Lee mientras intenta comprender lo que acaba de ver. Es entonces cuando Lee aprovecha el momento y lo golpea en la espalda con una cadena. El amigo confiesa que abusó de Mary y, en un ataque de furia, la golpeó con una piedra y luego la plantó en el auto de Terry. Arrastró a Iggy al automóvil, lo rocía con gasolina y le prende fuego. Iggy logra pisar el acelerador y se sumerge en el lago. Sus padres y Terry, que acabó en el hospital tras una sobredosis, escuchan en las noticias que Iggy se suicidó tras confesar su culpabilidad a su abogado Lee. Sin embargo, no se encontró ningún cuerpo en el automóvil. El chico carbonizado sale del lago y se acerca al padre de Mary. El hombre le muestra la llave que escondió de la policía. La chica quería dársela a Iggy. Este último responde dándole al padre la cruz dorada de su hija, pero Dale la rechaza y responde que Iggy la necesita más. Usando la cruz, el chico se cura milagrosamente tanto de los cuernos como de las heridas. Iggy se apresura a la casa del árbol para abrir el escondite. Con lágrimas en los ojos, lee una carta que debía leerse cuando Mary muriera. En ella, la chica le dice que le han diagnosticado cáncer, que se hereda a través de la línea femenina de su familia. Ha visto sufrir a su padre y no quiere ese destino para Iggy. Aunque su sueño más grande sería casarse con él. Ella espera que él se enamore de alguien más y viva una larga y feliz vida con esa persona. Después de eso, ella lo estará esperando en la casa del árbol. Posteriormente, Iggy visita a Terry en el hospital. El hermano ha aprendido la lección y quiere ir tras Lee, pero el chico acecha solo al asesino. Lee no recuerda nada. Es el efecto que tienen los cuernos en las personas después de hacer una confesión. Se dirigen a la escena del crimen y sin usar poderes místicos, Iggy le pide a Lee confesar lo que ha hecho. Lee se está haciendo el tonto cuando de repente Terry y Eric, a quienes su hermano mayor ha llamado con él, emergen del bosque. Un policía con una escopeta ve que Lee ha mentido sobre el suicidio de Iggy e intenta arrestar al viejo conocido. Pero Lee le arrebata el arma y hiera a Terry, quien valientemente intenta detenerlo. Luego, Lee le dispara a Eric. Iggy arranca su cruz, pero sucede lo inesperado. En lugar de cuernos, le crecen alas angelicales y se eleva hacia lo alto. Después de esto, las plumas de sus alas comienzan a arder y el ángel caído, envuelto en llamas, se convierte en un demonio al que no le afectan las balas. Lee suplica clemencia, pero en el último instante toma una horquilla a traición y la hunde en el vientre del demonio. Parece que ha ganado, pero las heridas de Iggy sanan tan rápido como aparecen y la criatura empala al asesino con sus cuernos. Lee se enreda en serpientes y una de ellas finalmente completa la ejecución. Pero para Iggy, esta transformación se convierte en la última. Ha llevado a cabo su venganza, convirtiéndose en demonio por última vez. Los amantes vuelven a estar tumbados sobre la manta junto a la casa del árbol, donde nadie volverá a interrumpir su amor. Como siempre, podrás encontrar el nombre de la película en la descripción del vídeo. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios si adivinaste de inmediato por qué los cuernos no funcionaban con Lee. Y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para poder ver más historias increíbles con la mayor frecuencia posible.